Bueno, bienvenidos de nuevo a este video prácticamente veloz de las mazmorras Ya en el video anterior nos quedamos desarrollando el nivel 1, 1, 1, que digo 1, 1, que digo 2, 1, 2, 2, 2, 5, 2, 6 Ya, el nivel 2, 7 no lo voy a tocar, el nivel 2, 3 tampoco El nivel 2, 7, al igual que el nivel 1, 3 nos va a servir para poder recuperarnos vida más adelante Porque más adelante nos pueden bajar vida los bots ya de nivel más alto Así que el nivel 4 analizamos y vemos que acá hay 4 de estas cositas, de estos bots chiquitos Y 2 de estos grandes Lo que vamos a hacer aquí es invocar a nuestro JD ¿Por qué? Porque esos bots chiquitos sí se pueden jalar Ahorita se van a dar cuenta de lo que me refiero Estos bots chiquitos sí se pueden jalar Y los ítems, pues, seguimos, ¿no? Vampiros, sopa caliente, que es incrementa vida y 100 puntos Recuperación de energía, que si te hacen un daño superior al 30% Recupera 150 de tu vida El ítem que siempre recomiendo, que es el de acá Ya, de daño Este de acá para recuperar Si llegan a este nivel, pues este de acá reduce el daño un 10% El de acá incrementa el daño cuando el viento es mayor a 9, 20% Y el de acá, pues, para recuperar vida Siempre y cuando lleguen a estos niveles Si no, suficiente llegar hasta el nivel 5 o hasta el nivel 6 Así que voy a jugar a ver este con JD Así que vamos a darle No sé quién me estará escribiendo A ver, a ver Acá lo que vamos a hacer es bajarle a este Este de acá ya Si se van a dar cuenta, si acá tiene una defensa, pues, terrible Ahí se va a activar, miren 30 y 40% O sea que si le hacen un daño minúsculo Incluso ni siquiera descuenta daño Y eso ya lo van a ver más adelante Porque hay otros Otros de estos que Que este Sacan escudo de 30, 40 y 50% O sea que tu daño prácticamente lo anulan Si no haces un buen daño Tu daño, pues, no Lo tocas nada más Pero no le haces ni cosquillas Ni siquiera le haces uno de daño ¿Quién me está hablando? Rayito No, rayito, estoy grabando ahorita Bueno, a ver Voy a decirle Esto es grabando Más morros Pero después tirar Pa, pa, pa Listo Listo, listo Acá lo que vamos a hacer es bajarle A ver No sé cuánto le bajaré Bueno, es un daño aceptable Vale, acá también voy a bajarle Listo, voy a decir Rayito Estoy grabando Estoy grabando Caramba Más amorras Para el YouTube Lo siento Rayito Estoy grabando ahorita Espero que más bien Comentes por ahí Si Dejes tu like No sé No sé, bueno A ver, ya murió este Ya Lo que voy a hacer acá Es juntar estos dos Y ojalá se junten Pero A ver, creo que es ahí Se juntaron Genial Un miércoles Tengo que recuperar Mi vida de mi J Bueno, ya estoy Tan muerto Ya Uff No murió uno ¿Qué dice? Bro Te das cuenta Que por eso Bajo este nivel No siempre Mi nivel Ha sido bajo Ya Así que Por eso No No tengo problema Porque mi nivel Siempre ha sido bajo Y pues Pues ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir Que por eso bajo mi nivel? No A ver Un saludo Para Rayito Soy una bestia Rayito Ya ves Me ha salado Rayito Te odio ¿Por qué me salas? Ese Rayito Justo habla Y justo no le doy Ahí ya murió Listo Bueno Uy Y me olvido de recuperarlo A mí Listo Ya Ya está perdido Esto ya Bueno Para los bugs Ya Así que Así que Tengo que recuperar Sí o sí A mi A mi JD Porque ya le sacaron La miércoles Acá pues Voy a usar Esto de acá Y Voy a tratar De reventarlo Este Ya que Rayito Me ha salado Listo Bueno Está bien 76 de daño De recuperación Que diré Y bueno Pues ya murió Listo Ya Ese es El nivel 4-1 Si no me equivoco Vamos a pasar El nivel 4-2 O 4-2 O 4-3 No sé Cómo se llamará 4-2 Ya Como vemos Acá tenemos A este Grande A este Golem Boss Grande Muñetero ya Así que Acá lo que vamos a hacer Es usar Nuestro poderoso Plan Tenía un plan S Pero pues Lo quemé No Para qué Lo voy a negar Lo quemé Y pues 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 No lo usaba Casi Debí dejarlo ahí Para colección Pero bueno Ya está hecho Ya pues Qué vamos a hacer Todavía la cochinada Se aleja bien feo A ver Acá Si tenemos que darle bien Para poder hundirlo Si no le damos bien Yo lo que hago Es reiniciar juego Porque Porque si no le doy bien Me voy a demorar Uy Soy una bestia Acá era para darle acá Acá tengo que hacer Acá hay que hacer Un huequito Por qué Porque si no Nuestro plan No va a tener ángulo No sé si me entienden Acá al hacer Este pequeño huequito Yo ya tengo ángulo Para meterle la bala 1 o bala 2 Y seguir haciéndole daño Acá me voy a recuperar ¿Por qué? Por este ítem De acá pues Ya por este De acá me he recuperado Y como vieron Acá el plan Ya tiene Un poquito más de ángulo Si A ver A ver ahí Listo Ya Listo Y seguimos atacando Y como vieron Yo estoy usando El cubo Por motivo De que El cubo Tiene pues Mi cubo Tiene Aumento De incremento De radio de explosión Con viento Y bueno Joya Ese ¿No? Todo ese ¿Ya? Así que Bueno ya Ese de acá Ya está loco Ya no puede disparar No sé si lo puedo hundir más No ya no lo puedo hundir Lo que voy a hacer Acá es alejarme Porque su rayo Me sigue dando ¿Ya? Y vamos a atacarlo Ya pues Acá también me voy a recuperar Porque tengo poca vida Y vamos a seguir Atacándolo Pa 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 Listo Acá en la cabeza Listo Y ya está muerto Ya pues Ojalá no me caiga El pequeño rayo Porque me va a bajar Algo de 60 70 Uff 77 Que basura Bueno Igual ya lo maté Ya A ver ¿Cuánto me recupero? Genial Ni siquiera me recupero Lo que me ha bajado Bueno ya está muerto Igual Pero la idea es alejarse Sino que El plan pues Para caminar No El significado De caminar rápido No está en el diccionario Del plan pues No El plan es una tortuga Y creo que una tortuga Camina más Pero bueno Ya hemos ganado rápidamente Este Este nivel Y pues Voy a seguir acá Y como digo Ese nivel No lo toco Ya Como ven acá Hay Pero acá hay Tres de estas gafiras Para este nivel 4.4 Vamos a tener que usar Esto Estos Estos carros Ya Bueno lo que yo uso Mmm Creo que primero usaba El arrow No me acuerdo Después usaba El rockin Y también usaba El malaya Pero acá vamos a ir A cambiar Los avatares Porque necesito Puro robo 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 Esto es un robo No Este robo no Porque como tiene vida Lo voy a poner A mi arrow Ya Y está bien Ya van a decir Que no Que la vida no sirve Pero como es Con un robo Pues Pues este Tiene defensa No voy a hacer tiro alto Y va a tener defensa Ya Así que Dope Lo siento Papo Pero Lo siento